Este viejo en Guataúba, deja que la nota se te suba, triple X, vamos a ver, que la nota se te suba, triple X, vamos Yo soy el que le quiere dar más, que estás como un poco de Guataúba. ¿Para qué lo bailaste a tu abuela? Triple X y los tamajitos en la escuela. Guataúba, yo quiero que cuando te cantes, Triple X, te suelte y te quise los pies, ¿sabes? Deja que la nota se desuba. Busca el coche, que tengo unos pili que son el tomado en Cuba. Bebiendo rondo en tu con jugo de uva. Y prende radio para escuchar lo nuevo de Neon Guataúba. Chala, yo sé que conmigo tú quieres bailar. Aunque las miradas quieres evitar. La hora por guillar y querer frontear. Me voy con la más que lo mueva, yal. Yo sé que conmigo tú quieres bailar. Aunque las miradas quieres evitar. La hora por guillar y querer frontear. Me voy con la más que lo mueva, yal. Oye, me pálvolo. Quiero que el pin se nabia con y que retumba el boom. Que esa mujer hay que poner la vioca y a mi suel. Que si le vamos para el frilly, ella va a acceder. Y la vamos a encender. Oye, me pálvolo. Quiero que el pin se nabia con y que retumba el boom. Que esa mujer hay que poner la vioca y a mi suel. Que si le damos para el frilly, ella va a acceder. Y la vamos a encender. Y pa' lo que no mueva, indústame que eso es así. Yo con ella fue la amiga y en la disco VIP. Fanta me va a costar un poco de chocpan. Y va a costarnos en la china, en el puerche y agar. Con un riqueo killer. La gata que se afuite. Que lo que siento no acabó. Es pa' que ella brinca y quise. Tú vas con locura. Si se cae el topo mío. Muevelo con sabrosura. Yala, yala, yala. No peguen conmigo. Tú quieres bailarla. Aunque las piratas quieras ser vital. La jura porquilla y querer confiar. Me voy con la barca y no mueva. Quiero saber dónde está la tela. Yo la puse para darle de esto. Toma. Ahora sí que se formó el tripeo. Con el raka taca, raka taca. Toma, toma. Quiero saber dónde está la tela. Raka taca. Yo la puse para darle de esto. Toma. Ahora sí que se formó el tripeo. Con el raka taca, raka taca. Toma, toma. En el momento. Si se ve que mueva su figura. Yo me gusta la entidad segura. Me gusta tu hermosura. Me deja el cuerpo. Me gusta ver cómo suda. Pero si vas a hacerlo, me nega lo con su altura. Vale. Me endurez más hasta que llegue a la locura. Vamos. Esta canción no va a bailar hasta el cura chica. Tira tu medio, un movimiento de cintura. Porque si te procuran es porque no estás bien dura. Pero sabes dónde está la tela. Raka taca. Yo la puse para darle de esto. Toma. Ahora sí que se formó el tripeo. Con el raka taca, raka taca. Toma, toma. Mujer, tú me motivas con tu baile. Mujer, quiere llenar sin mi placer. Mujer, acércate, te enseñaré. Comenzamos en la disco y terminamos en el hotel. Bailen sus mujeres y dejen en el fronte. En la chicoquina baila mi juda su piel. Ya lo veo. Ella baila y viene el siguiente. De que nuestra música la hacen lo que se sienten. Mujer, cuando escucha la gente. Divide y bebida, cantando como debe ser. ¿Quién es? Quiere encontrarle sus hombres. Divide donde cuando esto es para ti, mujer. Tú eres mi nena. Y yo soy tu hombre. Quiero que me motive. Y que grites mi nombre. Oh, que grites mi nombre, nombre. Oh, que grites el pack. ¿Quién es? Quiero que me puse. ¿Quién es? Perú.